Chema, más de 41 años ofreciendo auditivos y productos para la construcción. Usamos tecnología de punta con altos estándares de calidad. Por ello hemos obtenido la certificación ISO 9001, ubicándonos entre las mejores 640.000 empresas en todo el mundo. Pensando en nuestros clientes, brindamos un intenso programa de capacitación técnica y asesoría personalizada para resolver sus dudas. Chema, pionera en el sector, se encuentra en constante innovación de productos ajustándose a las necesidades de nuestros clientes. Por ello somos reconocidos a nivel nacional por su calidad y garantía. Chema, calidad que construye.